Hola yo soy Paco y yo soy David y somos Gallo MTD. El vídeo de hoy es porque hemos tenido unos pequeños problemas con el cambio RAM y queríamos contároslo para que podáis solucionar lo mismo que nosotros. Al comprar la bicicleta nos venía montado el RAM NX nuevo que han sacado este año y a los tres o cuatro meses se nos ha ido la tensión del muelle. Nosotros siempre tenemos una precaución que también lo damos como consejo dejarlo cuando no utiliza la bicicleta en el piñón más pequeño para que no tenga tensión en el cable pero no ha perdido la tensión en el muelle y del molinillo no lo bajaba. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos pusimos en contacto con el distribuidor y la verdad que no tuvimos ningún problema desde el principio nos dijeron a ellos mismos que había sido un fallo y él puso un cambio NX porque han solucionado el problema y funcionan bien y yo me gasté una chispa más y puse un GX y la verdad que sin problema además yo creo que el RAM es la mejor marca para cambiar y montar más. Por lo visto lo han solucionado y lo han cambiado todos los muelles a partir de diciembre así en adelante lo han cambiado los muelles a todos los NX. Si te está fallando el cambio tuyo NX que no te baja de piñones seguramente te haya pasado eso pero con la garantía sin ningún problema te lo cambian. Si además nosotros tuvimos mucha suerte y donde compramos la bici nos dijeron toma desmontamos el que estaba mal desmontamos uno nuevo ya cuando venga la garantía ya lo apañamos y la verdad que se portaron muy bien. Otra cosa lo que estaba contando es la cadena siempre que tiene que estar en el piñón pequeño por dos motivos porque el muelle estira porque está en tensión y porque el cable estira el cable del cambio y por esos dos motivos lo suyo cada vez que la guardamos además varios días se nota es que siempre esté guardada en el piñón pequeño. Aquí tenemos en el piñón más grande la cadena y como podéis ver el muelle está estirado. Ahí se ve. Ya tenemos la cadena en el piñón chico que es como debería estar cuando no utilizamos la bicicleta en casa y fijar en los muelles como no está tenso. Si pasan dos semanas y notas que ha estirado y que no cambia bien muchas veces por eso porque no guardamos la bicicleta en condiciones y el cambio aunque sea un milímetro se estira y se nota mucho. Del que era tío, se me haría olvidado aún? Como lo que me acuerdo ahí. Del que era tío? ¿El cambio? Si algo del cambio era. No se cortaba? Se nos olvidaba de pedir el vídeo, macho Espero que os haya servido el consejillo Que si tenéis ese problema con el NX Podéis solucionarlo Bueno, pues ya sabéis, dejad los comentarios, dadle me gusta Y nos vemos en el siguiente ¿Hoy dónde estamos? Hoy nos hemos venido para los Villares, en Jaén Que nos van a enseñar a Javi una rutilla muy guapa Y alguna sorpresilla más Que ya irá muy diciendo, no lo perdáis en el siguiente vídeo Adiós Es que no sé lo que había dicho, pero bueno, vámonos